Déjame No si fuera hoy la última vez No si nunca más me volvieras a ver No si mi vida fuera a desaparecer Mírame Lo que te he dicho hoy mismo va a suceder Hay tantas cosas que no te explicaré Quiero que tú sepas que siempre te amaré Te amado hasta la última molécula de piel Porque este amor egipcio hasta la eternidad fue fiel Pero ahora yo me iré A decir te esperaré Si miras las estrellas tú sabrás que allí estaré Si ves al universo busca mi pirámide Y entre sueños te hablaré Porque siempre te amaré Si la vida es eterna ya no llores por favor Lo material se enferma La verdad es el amor Si la vida es eterna ya no llores por favor Lo material se enferma La verdad es el amor Te amado hasta la última molécula de piel Porque este amor egipcio hasta la eternidad fue fiel Pero ahora yo me iré Sabes bien Sabes bien te esperaré Si miras las estrellas tú sabrás que allí estaré Si ves al universo busca mi pirámide Y entre sueños te hablaré Y entre sueños te hablaré Porque siempre te amaré Si la vida es eterna ya no llores por favor Lo material se enferma La verdad es el amor Si la vida es eterna ya no llores por favor Lo material se enferma La verdad la tiene Dios Lo material se enferma Lo material se enferma ¡Gracias!